¡Hola! ¡Hola! Soy Rui y hoy mis papás les van a enseñar cómo preparar Rameen. Espero que se diviertan y aprendan la receta porque está muy, muy, muy rica. Bueno, bye, bye. Aquí ya tenemos nuestro pollo previamente cocido. Cocido y limpiado, para que no tenga mucha sangre. ¿Hecho? Bueno, le pongo hecho en agua. ¿En agua hirviendo? Hirviendo no. Bueno, no hirviendo, no tanto, poquito. Ok, antes de que hierva. Por aquí se rompa para que se pasara. Rompe hueso. Ok. Y así vamos a hacer todo. Amigos, ya pasamos todo el pollo aquí. Se rompieron los huesitos para que soltaran más el sabor. Y ahora se va a agregar cebollín. Cebollín, pero... Pero del grande, del hueso. Es que no sé cómo se llama. Cebollín. Esta niña también hace cebollín así, chiquitito. Sí, chiquitito. Hay chiquitito, ¿no? Muy delgadito, pero este es más grande. Así que ocupen del más grande. No sé cómo se dice el nombre, pero ese sí. ¿Y qué más? ¿Ahora qué más hacemos? Así, pero no hierves como... No hierves, pero caliente. O sea, como digo... A fuego lento. Ajá. Así es. Ah, ok. Vamos a cocer a fuego lento. Sí. ¿Qué hierve? No sale bien el sabor. Ah, ok. Sí. Ah, sí. Dos horas. Esperamos. ¿Dos horas? Ay. Así está la sopita... Carto, digamos, ¿no? Aquí tiene este... No sé cómo se dice ustedes. Pero este debe de quitar bien, bien, bien. Porque deja este... Va a ser muy amarga sopa. Entonces, ustedes... Como van a hacer esta cosa... Deben de quitar muy bien, 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 bien. ¿Sí? Por favor. Por favor. Ay. Mi hijo está llorando. Mamá. Ay. Según llora quitando... Cosa que... No sé cómo se dice. No hierve tanto como ahorita. Así es. Bien, poquito, poquito, poco a poquito. Así. Y... Esperamos. Ay. Así. Así está sopita. Carto, ¿no? Y ahorita le he hecho... Este tocino. Asado tantito. Por fuera nada más. Asado como de... Así. Así. Esto le he hecho... Digo, le pongo, ¿no? Ocupo, por ejemplo, en palabras. Perdón, ¿eh? Así le he hecho. No, digo, le pongo. Perdón. Bueno. Ahí está. Otra vez. Esperamos. Este. Este. ¿Ese qué es? Apio. 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 Aquí lo he hecho. Digo, lo pongo, ¿no? Aquí he hecho. Apongo. Bueno. Así. Mmm. Qué rico olor. Qué rico olor. ¿De hecho? Sí. Huele muy rico. Bueno. Esperamos más. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Así está. Y poco a poquito. Ah, ya se apagó. Hay que prender. Uy, está. Ahorita le pongo pescado. Bueno. Pero él no quiere. Gente que no quiere. No necesita poner. Hoy pongo. Eh. Hamachi. Escapado. Hamachi. Eso pongo. Antes de ponerse. Hay que asar. Para que se quite. Mal olor. Así. Bueno. Aquí lo he hecho. Lo pongo. Pedrón. Nunca aprendo español. Disculpame. 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 Ahí está. Lo pongo. Ahorita voy a cocer este toxino. Bueno. Ya cocido. O sea. Aquí pongo. Y con. Soy. Ahí así. Para que tenga sabor. Y después corto. Y pongo arriba de. Encima de ramen. Para que. Bueno. Para que. Bueno. Para comer. Uy. Muy difícil español. Perdón. Y ahorita vamos. Ahorita voy. Poco a poquito. Toto mate. Ahora que vas a hacer. Huevo. Huevo. Y como haces huevo. Esto lo coso. Coso. Como se dice. Coso. Coser. Hierves. Mmm. Coser. Huevo cocido. Huevo cocido. Huevo cocido amigo. Este es de hecho. Aquí está. Y luego. En esta salsa. Mmm. Y esto. Para que. Para ramen. Encima de ramen. Pongo. Cosas. Ok. Oye. Están chidas tus pantunflas. Así verdad. Mmm. Me parece mucho verdad. So desné. De cola. Jejeje. Jejeje. Ay ok. Vamos a esperar. Que cosa. El huevito. Y allá. Está cociendo el ramen. Sí. Yo no. Dije. Que aquí está. Una manzanita. Manzana. Mmm. Manzana. Como se quita. Mal olor. De. Como lo que. Puse. Esta manzana. Aquí. Aquí esta manzana. No va a ser dulce. Está bien. No. No se preocupen. Así. Si. Bueno. Derrame. No quiero que. Como. Como. Pense mal. Porque cada persona tiene otro estilo. Y no se. De mi casa. De mío. O sea. Si se que hace más rico. Y no se. Cada. Cada quien tiene opinión. Pero no me gusta que me digan. Así mejor. Así. Si entiendo. Si se. Pero no me gusta. Si quieren preparar así. Así. Preparen. Y tienen otro estilo. Pues preparen así. Yo digo. No. Estamos haciendo video para ustedes. Para nosotros también. En nuestra memoria. O sea. Historia. Pues. Nada más. Solo. Hago así. Quiero que me entiendo. Por favor. Esto que. Es. Pasta. Pasta de ramen. 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 Así. Si. Yo creo que en tienda. En especial. Tienda japonesa. Tienda japonesa. Poco como. Así. Desenreda. Ah. Y agua caliente. Ok. Nuestra agua caliente. Y. Que más. Tazón. Un tazón. Donde lo vamos a comer. Sí. Es eso ya. Sí. Pero. Como digo. La herviste a fuego lento. Sí. Pero. Para que. Bueno. Que no hirviera. Sino que la calentó a fuego lento. Para. Sacarle como el agua. Sí. Y que quedara casi salada. O sea. Muy muy salada. Extremadamente salada. Sí. Y ese es el sabor que le vamos a dar. Ahorita nuestro ramen va a ser de. Soya. Sí. ¿Vas a ser de miso? Soya. Después. Después va a ser de miso. Entonces ya les están enseñando. Perfecto. Ok. Y ahora. Vas a meter. Sí. Más o menos. ¿Por cuánto tiempo? Mmm. Híjole. Como. Allá en México. Con olla express. Un minuto y media. Agua. Un minuto y media. Un minuto. Con olla express. ¿Vas a cocer ramen? Sí. Pero poquita agua. Y está caliente. Pone. Tapa. Presiona. ¿No? Así presiona. Un minuto. Un minuto después. Con fuego rápido. ¿Cómo digo? Fuerte. Fuerte. Mmm. Y después. ¿No? Y un minuto. Y media después. Destapa. Y echas agua. Y destapa. Esto. Así. O sea. Lo enfría con el agua. Sí. No. Pasa no eh. Tapa. Para que se quite rápido. Tapa. Ah. De la presión. Sí. Mmm. Ya. Y por ejemplo. En México. No lo puede hacer. Así. Como lo estás haciendo ahorita. Mmm. Sí se puede. Pero. Mmm. ¿Cómo se dice? Sí. Allá no sube. Como temperatura de agua. Bien. Como aquí allá. Porque está muy alto. México, ¿no? Mmm. Allá como máximo 97 grados. Alga ahí. Pero aquí sube hasta 100. Mmm. Es poquito, ¿no? Poquito, ¿no? Poquito. ¿No? ¿Poquito? ¿Poquito llama? ¿Poquito llama? ¿Poquito llama? ¿Poquito llama? ¿Poquito llama? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vino mi mamá. Ah, por esa. Sí. Aquí sube bien. Mmm. Pues no necesita como allá. Muy, muy. Como. No necesita hacer con olla express. Ahí ya está. Quedó cocida. Todavía no. Falta un poco. Mmm. Bueno, y mientras tanto aquí ya tenemos nuestro huevo. Tocino. Nuestra carne. ¿Qué es? ¿Tocino? Tocino. Cocido con soya. Tocino. Y bueno, esta es la soya. ¿Y qué más le vas a poner? Alga. Alga. ¿Y qué más? Mmm. Alga. Y nada más. Sí. Y este solo va a ser nuestro caldo para el ramen. Nada se va a comer. Porque hace esto preparaba, ¿no? Mmm. Mmm. Los huesitos no se van a comer, no se van a poner. Mmm. Únicamente fue para soltar el sopurro. Sí. Pobrecitos, ¿verdad? Mmm. No van a comer. Mmm. Y aquí probamos tantito para ver si queda bien o no. Mmm. Oicí. Oicí. Mira, 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 Rui. Ah, también. Ya se le antojó Rui. Rui-kun. 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 Se te antojó el ramen. Y mira, ahí se quedó. Ah. Y así pongo. Ya se cosió. Pongo. Ah. Y para que no atoran, ¿cómo digo? Atoran. Mmm. Para que así. Para que no atoran. Así hace. Sí. Y después ponga lo que quiera ponerse. Yo quería poner carne. Carne. Y, híjole, no. No hice esta la cosa. Por lo que. Aquí. Caliente. Cuidado. Caliente. Aquí ya. ¿Y eso para qué? Para que seque. Aquí muy como es humedad. Mmm. Para que seque. Es dorado. Así. En México no necesita hacer, ¿o sí? Mmm. México es dorado, ¿no? México no. México no. Pero si quiere, se puede hacer, ¿no? Sí, también. Sí. Sí. Olvide. Sebollín. Ahorita. Pico. Justo, ¿no? Aquí. Ya quedó listo. Vea. Pico. Y. Si. Sebez. Pico. Tutor. Pico. Lo que es rollo. Ya quedó, ¿no? Pico. 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 Pico, Pico. 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 La pena, dice. Ah, voy.